Sí, seguimos con los controles, bueno, acá en la rotonda con el ingreso de camiones argentinos y brasileros y en el kilómetro 5 tenemos los controles vehiculares, ¿sí? Bueno, Diego, nos acercamos también para ver cómo se está trabajando con el tema de la cuarentena y el cumplimiento de protocolos debido a muchas quejas de vecinos, donde con esta habilitación de lugares donde tienen bowling, por ejemplo, se dice y se aduce que se convierten en lugares bailables también en otro sector del local. ¿Cómo están trabajando con él? Bien, el tema de protocolar se rige desde la provincia. Una vez que la provincia se adecua con el protocolo, el municipio se adhiere a esas actividades y, bueno, las habilita. En cuanto al cumplimiento del protocolo y la cuarentena, ya eso rige por la policía de la provincia, así que es el órgano que tiene de competente, que tiene la facultad para hacer las notificaciones previas o posteriores. Esto se da en todos los lugares, no solamente en los lugares que tienen un sector de deporte, sino en los lugares que se caracterizan como pub o restaurante. Restaurantes no están habilitados, pero sí confiterías, ¿no? Sí, en todos, en todos. Puede ser en un supermercado, puede ser en un kiosco, puede ser en un pub, puede ser en un pool, puede ser en cualquier tipo de negocio que esté habilitado, ¿sí? Sí, el órgano de competencia es la policía de la provincia para hacer las notificaciones correspondientes. Ajá, más que nada, Diego, por el tema del distanciamiento social, ¿no es cierto?, que hay que respetarlo y más que nada también por la salud de cada ciudadano. Tal cual, tal cual. Mirá, nosotros ahora, esta mañana, estamos reuniendo con la gente, con los chicos de la juventud. Vamos a hacer una campaña de concientización en los semáforos en cuanto al uso de barbijo y al distanciamiento social. Así que, bueno, estamos trabajando. Está trabajando la policía de la provincia, está trabajando el municipio arduamente. Ustedes saben muy bien que nosotros estamos desde el 15 de marzo trabajando sin parar, sin franco. Muchos de los chicos que están ustedes viendo acá están sin franco trabajando a full time, previniendo cualquier tipo de contagio en la ciudad. Bueno, y también en lo económico, ¿no? Porque por ahí fue la molestia de muchos este fin de semana, no solo porque tal vez algunos no saben lo que sus hijos están haciendo, dicen, bueno, me voy a jugar tal cosa y salen tomando algo y bailando en algún lugar del sector, pero también por el hecho de que hay algunos empresarios que lo están cumpliendo al pie de la letra, este protocolo, siendo que otros no. Sí, tal cual. Es una cuestión de conciencia, Vivi. Acá tenemos que tomar conciencia a todos de que si todos respetamos los protocolos, vamos a salir adelante lo más rápido posible y lo más rápido posible se va a activar el turismo y lo más rápido posible se van a activar otras actividades para reactivar la economía de nuestra localidad. Y eso queda conciencia de cada uno. Cada uno es dueño de sus acciones. Nosotros tampoco somos, como decimos nosotros, niñeros de la población en general. Cada uno tiene que tomar conciencia, así como la tomás vos en tu trabajo, nosotros en el nuestro, el almacenero, el del supermercado, el del kiosco, el que tiene el bar, todos tenemos que tomar conciencia y respetar el protocolo y el aislamiento social. De todas maneras, más allá de ser niñero o no niñero, el que incumple tendría que abonar una multa. Tal cual, tal cual. Sí, está previsto. Está previsto. Está previsto. Nosotros venimos trabajando arduamente con la policía de la provincia, venimos trabajando en cuestiones de seguridad. Está lo protocolar, está el tema del COVID y está la delincuencia normal, la de siempre. O sea, la policía tiene que trabajar en las notificaciones del COVID y también tiene que estar en la ciudad, en los distintos lugares, puntos de Iguazú, con la delincuencia común. O sea, se hace muy difícil estar en todo tiempo, en todos los lugares al mismo tiempo. O sea, se hace muy difícil estar en las notificaciones del COVID y también tiene que estar en las notificaciones del COVID.